Hola, buenos días. Siéntese. ¿Tiene derecho a no declarar? ¿Tiene derecho a no confesarse culpable? ¿Tiene derecho a contestar alguna o alguna de las preguntas que se le formulen? ¿Tiene derecho a un abogado que está presento en este acto? ¿Ha entendido sus derechos? ¿Quiere declarar? Tengo derecho. ¿Cómo dice? Que tengo derecho. ¿Y qué piensa que le acabo de leer? ¡Sus putos derechos! ¡Joder! Ya lo sé. Solo le digo que tengo derecho. ¿Otra vez? ¿Qué parte de los derechos que le acabo de leer no ha entendido? Los he entendido perfectamente. Solo venía a presentarme. Soy el nuevo juez de instrucción. D frente. D frente. Lo Cox. ¿Quiérrez. Ya lo sé. mache. Comunica. ёр